A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Frágil, junto a Grupo Frontera, presumió su éxito en México. Yaritza y su esencia demostró que las críticas no sobrepasaron su éxito. Pese a que lanzaron fuertes declaraciones en contra de la gastronomía mexicana, la agrupación presumió que logró sold out en tierras aztecas. Cabe recordar que Yaritza y sus hermanos se convirtieron en objeto de críticas, tras hablar mal de algunas tradiciones en México. La situación derivó en que la banda fue abucheada en algunas de sus presentaciones. Sin embargo, las cosas habrían dado un giro de 180 grados, dado que, a través de su cuenta oficial de Instagram, Yaritza presumió que lograron agotar las entradas de su próximo concierto en Monterrey. Gracias a Dios, escribió la joven sobre la imagen oficial del evento, en la cual se observa un letrero rojo con la palabra agotado. Lo anterior dividió opiniones en redes sociales, dado que algunos usuarios reprobaron que haya personas que se atrevieran a gastar su dinero en un grupo que habló. Pestes del país. Así como otros consideraron que Yaritza y sus hermanos son jóvenes y ya pidieron disculpas. ¿Cuál es el costo por asistir a un concierto de Yaritza y su esencia? La agrupación próximamente se presentará en Zapopan, Jalisco, en el Guanamor Teatro Estudio el 8 de septiembre. El costo de sus entradas va de 720 pesos hasta 1.080 pesos más el cargo adicional por servicio.